Este sábado en País Adentro. ¿Cómo disipan el estrés los ecuatorianos? En Tunguragua, pobladores de la Tacunga, Río Bamba y Puyo, practican el ciclopaseo, principal aliado de la lucha contra la diabetes, la obesidad y otras enfermedades. En cambio, los habitantes de Manta y Manaví prefieren trotar en la arena del murciélago durante la caída del sol para mitigar tensiones. Conozca el Circuito del Oso, un corredor natural y turístico ubicado a una hora de Quito, espacio al que también denominan Pequeño Yasuní, por conservar especies de flora y fauna que suelen encontrarse en la región amazónica. Además, no se pierda de los paisajes del Cantón Cañar, capturados por el ente de Fernando Machado, donde se asienta la historia de un ferrocarril que unió los pueblos de la sierra y costa del Ecuador en 1915. Esto y mucho más, espérelo en esta edición de País Adentro. ¡Gracias!